Vengo a decirte que me voy Y llama nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idillo se volvió Sal y agua, nuestro idillo se volvió Vengo a decirte que me voy Y llama nunca me volverás a ver Si te casas algún día, mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande, sal y agua se volvió La promesa que me hiciste, el viento se la llevó Y en la bruma como espuma, nuestro amor se disolvió Sal y agua, nuestro idillo se volvió 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 Sali agua nuestro niño Cariño mío Yo estoy muy triste Ya no me habla Ni me sonríes Siento tu mirar lejano y triste Y no quieres ya que te acaricien Que noche pude ver Que unos brazos extraños Jugaban con tu pelo Jugaban tus manos ¿Acaso ya no ves El fuego de mis labios? ¿O mi cuerpo no quema ya tu piel Después de tantos años? Dime si ya no quieres seguir Dime si Que has cansado de mí No, no merezco tu engaño Debes decirme claro Si me quieres o no No, no merezco tu engaño Debes decirme claro O todo terminó O todo terminó Cariño mío Y porque calles Y porque callas Veo en tu alma Una gran pena Es la soledad Aquellos nuestros sueños Aquellos nuestros sueños No, no merezco tu engaño No, no merezco tu engaño Debes decirme claro O todo terminó No, no merezco tu engaño Ay, amor mío Cariño Quizás donde andara esa niña La que me ha dejado Esperando aquí Aquella que al leer mi nombre Sabe que su nombre Me hace muy feliz Tal vez no se imagina Entonces que yo soy El hombre que la quiere así Con ese caminar tan frágil Como si en espinas Caminar al fin Cuando estoy solo Me hace falta su voz La alegría de su voz Cuando me habla de amor Aquí me dijo que esperara las tres Y han pasado las tres Y no vino a las tres Aquí me dijo que esperara las tres Y han pasado las tres Y no vino a las tres Quizás no pudo escaparse ¿O se le ha perdido el camino? ¿O se le ha perdido el camino para venir a estar conmigo? ¿O se le ha perdido el camino para venir a estar conmigo? Su amor es como un mar tranquilo Es profundo y grande Que enamora más Y tiene una sonrisa bella Que hasta las estrellas quisieran robar Sus besos tiene néctar puro Del rosal más bello que hay en mi región Y sabe bien que un cielo oscuro Algún día le llegan los rayos del sol Si no ha venido otro día la veré Si es que quiere volver a mi encuentro otra vez Estoy seguro que también le dolió Porque aquí me dejó Solo con la ilusión Aquí me dijo que esperara las tres Y han pasado las tres Y no vino a las tres Aquí me dijo que esperara las tres Y han pasado las tres Y no vino a las tres Quizás no pudo escaparse Pa' venir al parque donde espero yo Tal vez se me volvió cobarde Y no quiso enfrentarse ante tal tu amor Tal vez se me volvió cobarde ¿Será que no quiso escaparse? ¿O se le ha perdido el camino Para venir a estar conmigo? ¿O se le ha perdido el camino? Para venir a estar conmigo ¿O se le ha perdido el camino? Para venir a estar conmigo ¿O se le ha perdido el camino? Para venir a estar conmigo ¿O se le ha perdido el camino? Para venir a estar conmigo ¿O se le ha perdido el camino? Cumbia, cumbia Y nuevamente de Monterrey, Nuevo León Para México y el mundo Los Vallenatos ¡O se le ha perdido el camino! Quiero tomarme un tequila Quiero tomarme un tequila Que tenga coñía, tenga cerveza Pa' ver si así se me olvida Pa' ver si así se me olvida Esta ingrata sale de mi cabeza Oiga cantineo, sírvame un tequila Y que esté revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Por olvidarme de ella, no le quiero llorar Sírvame pulque, tequila y mezcal Aunque mañana la cruda no la pueda aguantar Sírvame pulque, tequila y mezcal Aunque mañana la cruda no la pueda aguantar Y esta es tu canción Rogelio Cortines En Galee Deca Juga Porque ya no sé qué hago Pa' echar a esa ingrata de mi destino Oiga cantineo, sírvame un tequila Y que esté revuelto con toda bebida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Por olvidarme de ella, no le quiero llorar Sírvame pulque, tequila y mezcal Aunque mañana la cruda no la pueda aguantar Sírvame pulque, tequila y mezcal Aunque mañana la cruda no la pueda aguantar Sírvame pulque, tequila y mezcal Aunque mañana la cruda no la pueda aguantar Pero ya no la pueda aguantar Y yozame pulque, tequila y mezcal میerei pulque, tequila y mezcal Y la Slung Si también se chama pulque, tú ni libritas Pero ya no le quiero llorar Юtame pulque, tequila y mezcal Me motivé cuando la vi llegar, la vi luciendo su traje bonito Seguramente quiere conquistar a todo aquel que encuentra su camino Seguidamente le invité a bailar y comentaba con varios amigos A esa morena le he de conquistar, pero toditos dijeron lo mismo A esa morena la quiero yo, seguramente la quieres tú Es un encanto, una ensoñación, es un derroche de juventud Es hermosa, es bonita, esa negra preciosa me fascina Esa negra preciosa me... Esa morena la quiero yo, bonita, linda para bailar Bonita, linda para gozar Bonita, linda para... ¡Ajá! Bonita, linda para... Bonita, linda para... Me motivé cuando la vi llegar, me motivé cuando la vi llegar La vi luciendo su traje bonito, seguramente quiere conquistar A todo aquel que encuentra su camino, seguidamente le invité a bailar Y comentaba con varios amigos, a esa morena le he de conquistar Pero toditos dijeron lo mismo, a esa morena la quiero yo, seguramente la quieres tú Es un encanto, una ensoñación, es un derroche de juventud Es hermosa, es hermosa, es bonita, esa negra preciosa me fascina Esa negra preciosa me... Esa morena la quiero yo, bonita, linda para bailar Bonita, linda para gozar Bonita, linda para... ¡Ajá! Bonita, bonita, bonita Bonita, bonita En México, tierra linda, yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer En México, tierra linda, yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me quedé complacido Igual que mi grupo amado Recorriendo los caminos Ay, del pueblo mexicano Llevando vallenato pa' aquí, vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo vallenato A toditos yo los pongo a vacilar Llevando vallenato pa' aquí, vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo vallenato A toditos yo los pongo a vacilar Qué lindo es Pachuca, Cuernavaca y Mazatlán Pero qué lindas muchachas En Tabasco y Yucatán León, Guanajuato Ay, qué bonita la ciudad Pero qué lindas muchachas En el Distrito Federal Laila, 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 laila Laila, 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 laila Después me fui para el norte Y yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Después me fui para el norte Y yo me encontré Con la mirada de una bonita mujer Yo me sentí complacido En mi tierra mexicana De este público tan lindo Ay, lo llevo aquí en el alma Llevando vallenato pa' aquí Vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo vallenato A toditos yo los pongo a vacilar Llevando vallenato pa' aquí Vallenato pa' acá Vallenato pa' allá Bailando con el ritmo vallenato A toditos yo los pongo a vacilar Saltillo, guauila Ay, qué bonita esta ciudad Pero qué lindas muchachas Que en mi Monterrey está Lay, 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 la Un saludo muy especial Para la familia Noriega y el señor Domínguez El león La joven por quien yo sufro nació sin alma y sin corazón y sigue lo mismo La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunacito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo y un lunacito bello junto a la boca Ay, tan bonita para qué, si no tiene alma tan bonita para qué Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Si no tiene corazón Música Un ser que nació sin alma le importa A poco que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma le importa A poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla, pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor, pa' pintarla sobre mi pecho Su carita la llevo en mi corazón Y en el fondo de mi alma su hermoso cuerpo Su carita la llevo su carita la llevo su carita Su carita la llevo su carita la llevo Tengo un deseo de verte mi amor Besarte locamente también Y llenarme de ti Y llenarme de ti Aquí en la soledad Hoy tan lejos de ti Me pongo a recordar Mil momentos felices Tu carita linda Que es la dueña de mi Tu carita linda Y tus labios de miel Y yo extraño el calor de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel De tu piel, de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel 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 Y yo extraño el calor de tu piel Quiero despertar en la sobrera y sentir el calor de tu piel y decir La noche terminó, la noche terminó Pero un día muy feliz, más seguiente tú y yo No nos vamos a ir desde el lecho de amor Jugando al besito y jugando al amor Jugando al besito envueltos en placer Y yo extraño el calor de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel De tu piel, de tu piel Y yo extraño el calor de tu piel 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 En ti ya no es lo mismo Como el amor de ayer De lo tuyo conmigo No puedo comprender Quiero saber Con que fin aborreces mi amor Si tu bien sabes Que en mi no existe otro amor Oye tu No puedes olvidarme no Porque no hay Quien te quiera como yo Nadie mas Sabe lo de los dos Y porque Ahora quieres matar Ese amor Ese amor Ese amor En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer Que lo tuyo conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborreces mi amor Si tu bien sabes que en mi no existe otro amor Oye tu no puedes olvidarme no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie mas sabe lo de los dos Y porque ahora quieres matar ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Ese amor, ese amor, ese amor Amor, amor Música Tiene ceguera en el alma Y neblina en tus ojos Porque te queman las llamas Del pecado Y eres calmar tu pasión Tan desenfrenada con otro Pero terminas pidiendo Que vuelva a tu lado Tienes neblina, neblina En tu pensamiento Y es que tu cuerpo de Venus Te incita a pecar Si quieres que yo viva Embriagado de tu amor desenfrenado Lo siento A ti la pasión te ciega Te voy a olvidar Música ¿Por qué no miras con calma Del mundo las cosas buenas? Música Tienes neblina, neblina En tu pensamiento Y es que tu cuerpo de Venus Te incita a pecar Si quieres que yo viva Embriagado de tu amor desenfrenado Lo siento A ti la pasión te ciega Te voy a olvidar Meblina tiene tu alma Tus ojos te causan pena ¿Por qué no miras con calma Del mundo las cosas buenas? Meblina tiene tu alma Tus ojos te causan pena ¿Por qué no miras con calma Del mundo las cosas buenas? Música Amo a los peces del mar Amo a mi Dios Amo a la brisa, cielo y sol Amo lo que Dios me da Amo a la luna Amo a las estrellas Amo a que manto y la cuna Donde duerme Elena Amo al bello arco iris Como yo también a ti Pero tu no te decides A quererme solo a mi Música Ay Elena Quiereme a mi Concentrate en mi quererme Que te quiero a ti Ay Elena Quiereme a mi Concentrate en mi quererme Que te quiero a ti Música Con todo el sabor Y en estilo caballero Amo a los peces del mar, amo a mi Dios Amo a la brisa, cielo y sol, amo lo que Dios me da Amo a la luna, amo a las estrellas, amo aquel manto y la cuna donde duerme Elena Amo al bello arco iris, como yo también a ti Pero tú no te decides a quererme solo a mí Ay Elena, quéreme a mí Concéntrate en mi querer, que te quiero a ti Ay Elena, quéreme a mí Concéntrate en mi querer, que te quiero a ti Me está faltando algo Me está faltando alguien No quería reconocerlo Y ese alguien eres tú Me está faltando algo Me está faltando alguien No quería reconocerlo y ese alguien eres tú Te necesito para vivir Te necesito para luchar Te necesito Sin ti mis ilusiones morarán Lejos mi pensamiento Marcallía Cuanto te extraño mujer Llega la madrugada y me encuentro triste Tus ojos soñadores no puedo enviar Tu boquita rizueña que me ofreciste Quizás en otros labios pudieras estar Cuanto te amo mujer Cuanto te extraño mi amor Que no daría por volver De nuevo a tu corazón Que no daría por volver De nuevo a tu corazón Me está faltando algo Te estoy sintiendo solo Y pensar que por orgullo sufre más mi corazón Hoy tengo mis razones Hoy tengo mis razones Para volver contigo Y encontrar en tu regazo Lo que ya no tengo Te necesito para vivir Te necesito para luchar Te necesito Sin ti mis ilusiones Sin ti mis ilusiones morarán Lejos mi pensamiento Marcallía Cuanto te extraño mujer De nuevo a tu corazón Al final en este Los libros se amplios En este Quanto te interrumpió En este ¡Vayanatos! ¡Vayanatos! Ay, tamorero, que triste es tan sonidero Ay, tamorero, que triste es tan sonidero El sonidero está penando, pero lo verán contento El sonidero está penando, pero lo verán contento Si la cumbia va sonando, él soporta su tormento Si la cumbia va sonando, él soporta su tormento Ay, tamorero, que triste es tan sonidero Ay, tamorero, que triste es tan sonidero ¡Tambor! ¡Tambor! Y en Monterrey, Nuevo León, el pepue, bailando y gozando Ay, tamorero, que triste es tan sonidero Ay, tamorero, que triste es tan sonidero El sonidero está cantando para olvidar su dolor El sonidero está cantando para olvidar su dolor Pero por dentro está llorando porque se le fue su amor Ay, tamorero, que triste es tan sonido Ay, tamorero, que triste es tan sonidero Ay, tamorero, que triste es tan sonidero Oye, Juan Casa Blanca, escuda ¡Laca, laca! ¡Laca, laca! ¡Laca, laca! ... ¡Gracias! Esta es la cumbia serrana que lleva un mensaje en la melodía El indio que canta y llama a la india que ama en la serranía El indio que canta y llama a la india que ama en la serranía Música Allá en las alturas de la montaña, se ven las nieves de Quimbolazo El India y la India que lo acompañan, se cubren de frío con un abrazo El India defiende su tierra, ama a su India y quería su folclor El India defiende su tierra, ama a su India y quería su folclor Baila en la cumbia en la sierra, le canta la paz y le canta el amor Baila en la cumbia en la sierra, le canta la paz y le canta el amor Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Yo tengo una chaparrita, que es una muchacha farrandera Yo tengo una chaparrita, que es una muchacha farrandera Y como es tan abusadita, le dicen la musiquera Ay, como es tan abusadita, le dicen la musiquera 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 Musiquera es un trompón, vamos a cumbiar los dos Musiquera es un trompón, vamos a cumbiar los dos Ay los dos, ay los dos, ay los dos, ay los dos Ay los dos, ay los dos, ay los dos, ay los dos Musiquera es un trompón, vamos a cumbiar los dos Mira como la goza Nayeli y Elizabeth ¡Ey! Musiquera es un trompón, vamos a cumbiar los dos La musiquera le gusta el bailecito, para bailar ella no tiene fin La musiquera le gusta el bailecito, para bailar ella no tiene fin Cuando se aburre con Mauricio, entonces se agarra con Marín Cuando se aburre con Mauricio, entonces se agarra con Marín Ay los dos, ay los dos, ay los dos, ay los dos, ay los dos Ay, los dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!